Música Buenas tardes, dialoguemos con el señor Jorge Laurín, vecino de Zapala, profesor de la Escuela Superior de Música. Bueno Jorge, un gusto saludarte, poder charlar un poquito sobre las actividades que se vienen en la Escuela Superior. Estamos en pleno feriado de carnaval, pero bueno, qué mejor oportunidad para explayarnos sobre este tema. ¿Cómo andar bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Daniel? Gracias por la invitación, gracias por darnos este espacio, que siempre es tan valorado por la gente, podemos llegar a muchos jóvenes que más que nada tienen, en principio está dirigido a nuestra escuela, pero bueno, la escuela no es que tiene una edad mínima o una edad máxima para recibir gente, sino que de todas las edades, yo soy un ejemplo, de que de todas las edades hemos pasado por esa escuela. No, no, qué bueno lo que decís y ya vamos a ahondar un poquito más como se dice en todo este proyecto y qué es lo que pueden, con qué se pueden encontrar los jóvenes o los adultos, ¿no es cierto? Te voy a hacer algunas preguntas para orientar a la audiencia también, y por qué no también desde el desconocimiento. ¿Cuál es la ubicación geográfica de la Escuela Superior de Música? Ese es un tema importante, la Escuela Superior de Música funciona en lo administrativo y también en lo pedagógico, porque algunas de sus aulas están ahí, en la calle San Juan 50, entre Avenida del Maestro y Avenida 12 de Octubre. Nos ubicamos. Ahora sí nos ubicamos geográficamente. Siempre se la confundió muchas veces con la Escuela Provincial de Arte número 1, que funcionaba... Avenida 12 de Julio. Sí, 12 de Julio y Avenida del Maestro. Ahí sí. Sí, sí, perfecto. Entre esas dos avenidas está la calle San Juan 50 y ahí funcionamos nosotros. Claro. Ahí tienen nuestra sede. Si bien nuestra escuela, nuestro espacio no alcanza para albergar a todo el estudiantado que tenemos, y también tenemos convenio con la EPET número 15, entonces hay días como los sábados, por ejemplo, en donde se cursa en la EPET número 15 también. Está bien, qué interesante. Jorge, yo quería resaltar también, y también entrando un poquito en tu historia de vida, porque tenés un grado de pertenencia muy importante con la institución, porque también cursaste la carrera, estudios... Sí, yo cursé la carrera aquí en Zapala, para mí, siempre lo digo, fue como un regalo de vida, que en el año 78 yo me fui a Buenos Aires con la intención de cursar la carrera, cursar, estudiar música en Buenos Aires, y no lo pude hacer porque mi situación económica no me permitía pagar un docente y a su vez cursar. Tenía que trabajar y el hecho de trabajar me insumía mucho tiempo y eso me impidió tener la posibilidad de estudiar esta carrera porque no tenía formación básica, elemental, para entrar a un conservatorio de música. Y entonces, las vueltas de la vida, cuando yo vuelvo a Zapala, después de muchos años, esta escuela se abre aquí en Zapala. Pero era una escuela a término, que es el origen, bueno, como empieza la escuela, que es para darle la solución a aquellos que estaban como docentes de música en las distintas escuelas y de los distintos niveles, pero que no tenían un título que avalara su idoneidad. Entonces, una vez que termina, creo que la primera promoción, se abre a toda la comunidad y ahí es cuando yo me incorporo a la escuela como estudiante. Como mucha de la gente, que seguía sin tener los conocimientos básicos y elementales del lenguaje musical, hice el pregrado primero, que es un curso introductorio de un año, y al año siguiente sí, ya empecé la carrera, que son cuatro años. Mirá vos, qué interesante. Bueno, por supuesto que todos sabemos que sos un músico de extensa trayectoria, también proveniente de una familia muy relacionada a todo lo nuestro, ¿no es cierto? Pero fue fundamental precisamente la apertura de la institución acá en Zapala. Sí, 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 para mí, yo insisto, cuando se abrió acá dije, bueno, qué suerte después de haber desambulado por ahí, en busca de por lo menos tener una carrera acá en la puerta de mi casa. Claro. Y bueno, y con el grato agregado de que ejerces el título, la profesión. Exacto, porque lo otro, una de las cosas que realmente me apasiona es la docencia, así que esto me brindó un montón de herramientas desde todos los puntos de vista, ¿no? Esta carrera se divide en tres grandes aguas, por decirlo así, ¿no? Por un lado las materias pedagógicas, por el otro lado las materias musicales y hay un nudo central dentro de la carrera donde están las materias de formación general que complementan un poco la profesionalidad de aquel que se recibe en la escuela, ¿no? Está bien, se entiende. Jorge, en el comienzo te pregunté precisamente cuál era la ubicación geográfica de la institución porque como medio de prensa recordamos que a través de los años ha sido todo un problema, ¿no es cierto? No contar con un edificio propio, trasladarse de un lugar a otro, con todo lo que significa, pero bueno, ahora es como que están en un lugar fijo, aunque no es propio, ¿no es cierto? No, no, bueno, y el anhelo sigue vigente y sigue vivo la intención y el anhelo de tener nuestro edificio propio, Sí, claro. Eso realmente se ha luchado desde todos los terrenos, pero básicamente desde la intelectualidad se ha luchado en su momento para fundamentar y dejar demostrado que teníamos matrícula, que teníamos, incluso tenemos tierra y estamos a la espera de que en algún momento el gobierno, digamos, conte con el presupuesto para tener un edificio propio. No es la única institución educativa que la necesita, pero realmente estamos en esa situación, no, de poder fundamentar que la necesitamos. Claro, así es. Así es. Jorge, bueno, entremos de lleno en precisamente, ya están abiertas las inscripciones porque quedan pocos días para el inicio de clases, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Fundamentalmente para aquellos que quieran incorporarse a la carrera de la Escuela Superior de Música de Zapala, al profesorado de Música, están abiertas las inscripciones para el pregrado hasta el próximo martes 28 inclusive, 28 de febrero. Así que invitamos jóvenes, adolescentes, no tan jóvenes o jóvenes por lo menos desde la vitalidad, aunque sea gente grande de edad, los invitamos a que si quieren incorporarse, pueden hacerlo aquellos que tienen ya terminada la carrera secundaria o aquellos que están en el último año de la carrera del secundario y quieren hacerlo en paralelo al pregrado, están en condiciones de poder hacerlo. Ah, mira vos. ¿No? Así que, bueno, es una carrera, como siempre decimos, es libre, es gratuita, es muy neuquina porque la modalidad con la que nosotros trabajamos, que es la semipresencialidad, es una modalidad que en pocos lugares se da y el Neuquén se da en nuestra Escuela de Música de Zapala y en la Escuela de Música de Chosmaral. Pensá en esto de que aquel que es un docente que está dando clases o que aquella persona que trabaja pueda de alguna manera compatibilizar su tarea laboral con el cursado de su carrera. Muy bien, interesante. Jorge, en lo que respecta a la inscripción, aquella persona interesada, ¿se puede acercar al establecimiento o es todo en forma... Se puede acercar al establecimiento, pero si no pueden hacerlo en Instagram, ¿no?, a través del espacio Musi Zapala o bien simplemente en Facebook, en la Escuela Superior de Música de Zapala, y ahí van a encontrar el link en donde pueden gestionar su inscripción para el pregrado. Y ahí van a encontrar todos los requisitos de la documentación que en principio tendrían que tener al día, ¿sí?, para ir armando su propia carpeta y su propio legajo dentro de la Escuela de Música. Y otra cosa que quería decirte es que, bueno, que es importante que lo puedan hacer y que piensen aquellos que se inscriben, que tienen que ir pensando en garantizarse la conectividad, porque es muy importante, porque nuestra escuela, por ser semipresencial, tiene su propia plataforma donde se desarrollan clases, se entregan trabajos, entonces hay una fuerte presencia a través de una plataforma digital y es importante que quienes se inscriban vayan pensando en que deben garantizarse la conectividad para poder estar en permanente contacto y al día con todo el devenir, digamos, de la vida de la escuela, ¿no? No, es válido la aclaración para evitar futuros inconvenientes, por supuesto, ¿no es cierto? Jorge, creo que entendí, y la audiencia también, ¿no es cierto?, en lo que respecta a la edad no hay ningún impedimento, pero sí contar con el título secundario o estar cursando... El último año. El último año. El último año. O el pregrado. Solamente le falta entregar la documentación o las constancias provisorias que a veces te entregan las escuelas, que son certificados, de culminación de estudios y eso, hasta tanto el título llegue y puedan incorporarlo a su propio legajo, ¿no? Jorge, te voy a hacer una consulta quizás obvia y quizás también desde la ignorancia, pero, indudablemente, quien quiera acceder a la escuela de música es indudablemente porque en su interior está relacionado a la música, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Es el motor principal. Claro, claro, por supuesto. Y bueno, el mejor caso, ejemplo, es el tuyo. Sí, sí. Cómo te pudiste desarrollar, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente, digamos... Digo, siendo un músico ya de reconocer... Sí, obvio, yo digo que me sorprendí en muchísimos terrenos, yo siendo una persona grande y me puse en situación de niño. Las cosas son maravillosas en cuanto uno se pone en situación de niño. Mirá, qué interesante. Y haciendo pasitos tras pasitos, yo me fui incorporando a aprender el lenguaje, a conocer otras cosas. Hubo cosas que me resultaron más sencillas que a otros colegas, incluso ya recibidos, en el sentido de decir que yo ya tenía un manejo, a lo mejor, del instrumento, que en algunos terrenos me resultaba más fácil o conocía repertorio o manejaba cierto repertorio y cierto tipo de estilo musical en donde me sentía seguramente más cómodo que otros. Y en otros, obviamente, no le escapé al desafío de aprender cosas nuevas, como aprender saxo, como aprender piano. Fueron cosas, para mí, fueron verdaderos desafíos. Pero bueno, es como decíamos, el nervio motor es la pasión por la música. Y uno no ha dejado de desvelarse más de una noche preparando trabajos y haciendo cosas para poder lograr ese objetivo. No, no, qué lindo, qué interesante y qué positivo lo que expresa Jorge. Y bueno, confiamos en que esta nota sirva también como motivación, que sea motivadora para quienes tienen dudas o, bueno, lo están pensando, de que se sumen a la Escuela Superior de Música. Sí, hay dos aristas que son importantes y que son reinteresantes. Primero esto, de que aquellos que están apasionados por la música pueden encontrar también una forma de capacitarse, de perfeccionarse y de encontrar un montón de herramientas en el terreno de lo musical. Pero también, desde el lado de lo pedagógico, una formación que puedo garantizar que es muy buena y que además habilita para una salida laboral rápida. Claro. En condiciones verdaderamente muy buenas. Marcaste exactamente los dos puntos principales precisamente para desarrollar la carrera y el futuro que se abre en las posibilidades. Sí, sí, totalmente. Ya sea como músico y también, bueno, la posibilidad laboral. Sí, 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 totalmente porque hay una necesidad de docentes de música en todo el territorio provincial. Y nuestra Escuela de Música, por estar en el lugar en el que está, tiene un ámbito de injerencia enorme, muy grande. Entonces, eso nos permite, de alguna manera, que no solo las chances sean para la gente de Zapala, sino para toda la zona de influencia a la que nosotros podemos llegar, a Luminepe, Hueña, Moquehue, Junín. De hecho, tenemos compañeros, yo digo compañeros porque hasta hace poquitito nos cruzábamos en las aulas, que vienen o de Bahía Blanca, o del Rincón de los Sauces, o de, qué sé yo, de Río Colorado. Hay gente que sigue viniendo de distancias importantes a Zapala porque encuentra acá esta oferta con esta modalidad que realmente permite esto, Daniel, compatibilizar la faz laboral con la formación específica en una carrera. No, excelente, claro. Qué espectro, qué jurisdicción, podemos decir, amplia, grande, abarca la Escuela Superior, lo terminás de afirmar. Somos un ejemplo más, nada más, de lo importante que Zapala para el interior. Claro. Bueno, creo que hemos desarrollado una interesante entrevista. Agradecerte infinitamente, porque, para ser sincero, siempre nos costó, entre comillas, conseguir información de la Escuela de Música. Así que empezamos bien el año. Seguramente va a ser una serie de charlas que mantendremos con vos o con otros profesores a lo largo del año. Sí, supongo que sí. Una vez que se aceptó el mecanismo, no creo que haya inconvenientes. No, simplemente esto, recordarles a todos aquellos que están ahí pensando, hay una carrera en Zapala muy interesante, como decíamos antes, que es el profesorado de Música, de la Escuela Superior de Música, que todavía, para aquellos que quieran inscribirse al pregrado, tienen hasta el próximo martes 28 para inscribirse. que nos busquen en las redes, que nos busquen, sino que se acerquen, los que están en Zapala, hasta la calle San Juan 50, y ahí van a tener toda la información necesaria para incorporarse. Muy bien. Gracias, Jorge. Gracias a vos, Daniel. Una vez más. Muy amable.